Música Este es el primer centro que formalmente se va a inaugurar dentro del contexto de creación del Plan Nacional de Medicina Nuclear. Nosotros estamos ofreciendo nuestra casa, digamos como anfitriones, está organizado por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, la Comisión Nacional de Energía Tópica, el Gobierno de Entre Ríos, el Instituto de Obras Sociales de la Policía Entre Ríos y OSPEN. Un orgullo doble ser representante de esta facultad, ser funcionaria hoy de este lugar que ha crecido sin dudas cualitativamente y que ojalá se puedan continuar este tipo de políticas. Es una inversión en salud pública que va a estar a disposición del pueblo, que el pueblo va a tener la accesibilidad, tenga o no tenga obra social. Y también es un orgullo porque ha sido iniciativa de los trabajadores. La manera de trabajar en equipo hace que uno pueda tomar decisiones y que esas decisiones puedan llegar a buen término. En el avance y desarrollo que va a tener el procedimiento está incorporado. No solamente los afiliados a una obra social, van a poder integrarse fundamentalmente en representación del Gobierno todas aquellas personas que no tienen recursos económicos o no tienen ningún seguro de salud o no tienen ninguna obra social. Para nosotros es cumplir con nuestro rol, cumplir con el rol de llevar la ciencia, la tecnología, los avances en beneficio de la salud de la gente a los distintos lugares del país. Esto tiene alcance regional, tiene sede en Oro Verde, pero tiene un alcance que abarca las provincias vecinas de Santa Fe, por supuesto, Corrientes. Va a tener un impacto que incluso hoy no sabemos dimensionarlo. Una puerta muy grande en lo que sería la posibilidad de desarrollo de ciencia y tecnología e innovación en el campo de la medicina nuclear. La facultad y la universidad asumen un rol muy importante. Una responsabilidad muy alta en liderar este proceso desde el punto de vista de la investigación y de la innovación. Creo que también va a ser una oportunidad para que muchos jóvenes de nuestra provincia y de la región puedan acceder a este campo de la ciencia y la tecnología en la propia Entre Ríos. Creo que todo esto se traduce en decisiones políticas, buenas decisiones políticas que transforman. Por allá en junio de 2012 nos convocó el gobernador Sergio Uribarri para trabajar en este proyecto, pusimos manos a la obra muchos integrantes de la gestión, también el IOSPER, la Comisión Nacional de Energía Atómica, y hoy están las universidades, y hoy estamos a punto ya de inaugurar el centro, pero en particular en esta jornada de sensibilización para acercarle a la sociedad justamente de qué es lo que se va a tratar y hacia dónde vamos a apuntar. Hay una obra pública de más de 150 millones de pesos de inversión que la hace el IOSPER, que tuvo acompañamiento de la Nación, pero hay una inversión de 170 millones de pesos en equipamiento. Lo que hace unos años parecía un sueño, el trabajo continuo y las políticas continuas que se han desarrollado en los últimos años en ciencia y tecnología están dando sus resultados, y esperamos que también en el próximo gobierno acompañe estos procesos y que esto se transforme en políticas de Estado, porque realmente la formación de recursos humanos es una política a largo plazo. Desde la facultad y desde la universidad, en realidad, hemos estado acompañando todo este proceso de desarrollo, de construcción del centro, desde un punto de vista académico y de investigación. Yo la amo a la universidad, yo soy un egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias Económicas, por eso confío ciegamente que la Facultad de Bioingeniería y la Universidad van a hacer todo lo necesario para que estos recursos humanos tengan la calidad, la capacidad y la profesionalidad que la demanda le va a solicitar, le va a exigir. No sería posible pensar en algo como lo que estamos hoy, tal vez, teniendo casi listo para inaugurar sin el apoyo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Que el conocimiento esté al servicio de la población. Este centro va a permitir justamente eso, o sea que todo el conocimiento que hoy está nuestro científico, tanto de la CONEA como de la Universidad y el Sistema Científico Argentino, va a tener una vía de servicios directos a solucionar problemas de salud de la población. Eso es calidad de vida, eso es inclusión, eso da sentido a la investigación, a la inversión que hace el Estado en ciencia y tecnología, a soberanía tecnológica y a las posibilidades que tenemos ahora también de desarrollar equipamiento y que todo el know-how que se desarrolle en estos centros se pueda transferir al resto del sistema científico.